Cuando llegues al centro del laberinto de la catedral de Chartres, conquistarás tu alma. Sabemos que el arquitecto medieval determinaba todas las dimensiones de su edificio por medios matemáticos, es decir, geométricos, a partir de una unidad básica, 16,44 metros en este caso. Obtenía todas las demás dimensiones con ayuda de figuras geométricas dispuestas en el solar mediante cuerdas y estacas. Y fue un pentágono, la figura utilizada por el maestro de Chartres, para alcanzar la divina proporción. El artista gótico conocía la sección áurea, la más perfecta de todas las proporciones. Dios creó el mundo para que fuese un reflejo de los cielos, y sus templos una recreación de sus estrellas. No es una casualidad que la catedral de Chartres se corresponda en el firmamento con la estrella Espica, una de las diez que forman parte de la constelación Osa Mayor. Los antiguos tenían especial cuidado en orientar sus templos hacia los cuatro puntos cardinales, porque de esta manera creían que los situaban en el centro del universo visible, convirtiéndolos en una suerte de punto geodésico que marca el lugar donde convergen el cielo y la tierra. La catedral de Chartres registra unas colosales dimensiones. 130,20 metros de largo, anchura de la nave central 16,40 metros, altura de la bóveda 37,50 metros y anchura del transepto 65 metros, lo que nos da una superficie construida de 10.875 metros cuadrados. Las torres que flanquean la fachada de Poniente tienen 105 y 113 metros de altura. Tanto el rosetón, que se abre en la fachada principal, como las vidrieras, convierten a Chartres en una de las catedrales más luminosas de la Edad Media. Él celebra la ventana de la Virgen Azul de comienzos del siglo XIII, que representa a la Virgen con el Niño. De los 186 vitrales originales, sólo se conservan 152. El resto desapareció en 1753, porque el obispado decidió sustituirlo por otros para modernizar la catedral. Y la crista es tan grande como el edificio que tiene encima. En ella vemos una gruesa columna cilíndrica, que al igual que sucede en nuestro San Pérez de Rodas, sostiene el peso de toda la construcción. Chartres cuenta con tres rosetones. El sur, realizado en 1225, representa el Apocalipsis. El norte, realizado en 1230, recuerda a los reyes de Judea en los cuadrados, y a los profetas en los semicírculos. Y al rosetón oeste, de finales del siglo XII, representa el juicio final y tiene casi la misma dimensión que el laberinto sagrado en la loseta del pavimento de la nave central. La catedral posee nueve puertas de acceso, situada en tres, en los lados norte, sur y oeste, sobre las cuales hay esculturas en relieve de gran belleza, perfectamente conservadas. La meridional, de comienzo del siglo XIII, en el centro tiene a Cristo, rodeado por los apóstoles, que sostiene el libro de la palabra. Encima, el juicio final. La puerta occidental, Pórtico Real, realizada a mediados del siglo XII, tiene a Cristo en majestad, visión del Apocalipsis, a su derecha la natividad, y a su izquierda, la ascensión. Y el portal norte, llamado de los iniciados, construido a comienzo del siglo XIII, representa la figura de la Biblia, desde Melquisede, portando el santo grial, como poseedor de los saberes ocultos, a San Pedro, en el centro aparece representada, Santa Ana, con la Virgen María, su hija, en los brazos. La catedral de Chartres, carece de tumbas. Se hizo así expresamente, para poner en evidencia, expresamente, el privilegio de la Virgen, a la hora de su muerte. En la catedral de Chartres, que marcó un hito, en el desarrollo del gótico, hay más de 70 representaciones, de imágenes, alusivas a los hombres verdes, en referencia al creador del mundo, puesto que de sus bocas, sale la vegetación, estresamente vinculados, con los cultos celtas. Pero nos queda algo, de suma importancia, por comentar, en esta catedral, y es su laberinto. El laberinto de Chartres, construido, al final de la misma época, que la catedral, es decir, entre 1215, y 1221, se encuentra, en el centro del tramo, suroeste de la nave central, inscrita dentro de un círculo, de 12,85 metros, de diámetro, lo que nos da un perímetro, de 38,64 metros, que transformando, al rectángulo, nos daría, 7,38 metros, en el lado menor. Curiosamente, esa medida, es 20 veces, el semicodo, 0,369 metros. Se trata, del mayor laberinto cristiano, y el más famoso, del mundo medieval. Está formado, por baldosas, blanca y negra, que forma, un itinerario, de 40 senderos, que simbolizan, el camino a Jerusalén, la ciudad, tres veces santa, distribuido, en cuatro sectores, del círculo, que acercan, al peregrino penitente, que lo recorre descalzo, al punto central, formado por una rosa sexifolia, que envuelve, a un disco solar, alcanzando, al hacerlo, el interior, de uno mismo, tras haber realizado, un recorrido, de 261 metros, 2, más 6, más 1, es 9, el número, sagrado, de los templarios, el laberinto, el laberinto, compete, tanto a la arquitectura, como a la escultura, el dibujo, o la filosofía hermética, y simboliza, el camino, que conduce, de la tierra, hacia Dios, tres mesas, dice la leyenda, llevarán al grial, la primera, la redonda, el laberinto, la siguiente, cuadrada, y la tercera, al rectangular, ellas tienen, el mismo perímetro, y su número, es 21, proporción, 2, barra 1, El pensar del hombre, y su experiencia, no se hayan nunca dividido, en compartimentos estancos, así como el arte, y el gusto, de nuestra época, están relacionados, con nuestra visión, del mundo, del mismo modo, los proyectos, de los autores, de las catedrales medievales, y la impresión, que causaban, en sus contemporáneos, estaban teñidos, y hasta inspirados, por la visión metafísica, que dominaba, la vida medieval, en Chartres, el arte arquitectónico, y escultórico, del mundo medieval, alcanzaron su plenitud, y el estilo gótico, se mostró, con total libertad de expresión, este edificio, sirvió de modelo, a otras catedrales, también góticas, como la de Amiens, y Reims, En 1979, esta catedral, fue declarada, por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, para conocer mejor, esta catedral, recomendamos, la lectura, de mi libro, Simbología Sagrada, las claves ocultas, de la historia, de las religiones, editada, por Diversa, ¡Gracias!